buenos días por acá en acapulco ya nos amaneció y hasta nos bañamos nos enguapecimos la verdad es que no tenemos nada preparado para hoy no organizamos nada para este día creo que simplemente vamos a dejar que la cosa fluya espontáneo les muestro mi outfit este es el outfit del día de hoy una cosa como muy desenfadada simplemente muy playero el asunto que como amaneció por aquí mire usted qué cosa tan chula qué cosa tan hermosa así pinta el día de hoy qué tal chicos de esta vista tan hermosa y aunque la cosa sea improvisada y fluya todo muy espontáneo la verdad es que lo primero que sí tenemos que hacer es ir por un buen desayuno no si ya se hambre ya se hambre bienvenidos nuevamente al blogging chicos yo estoy enamorado de esta vista es que los tonos del azul en el mar son tan hermosos no es así lupi lu bueno pero la verdad es que no la podríamos pasar aquí todo el día pero sí ya se mucha hambre tenemos que irnos a desayunar vámonos lupi lu vamos a echarle gasolina porque si no esto qué onda el cuerpo ya lo exige no 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 Gracias por ver el video. ¿Estás lista para desayunar? Ya estoy más que lista. Yo también, ya nos trajeron el cafecito, pedimos unos biscuits y vamos a iniciar con eso. Sí, para abrir apetito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Qué delicioso desayuno. Vamos a un parque acuático a divertirnos un ratito. Por allá la maestra. Y el día pinta chulo, chulo de bonito. Llegamos al parque acuático para niños, Lupilú. Ya. ¿Estás lista para divertirte? Sí, como una enana. ¿Lista para pasar un día muy sensacional y muy fenomenal? Claro que sí. Pues a darle. ¿Lista para la primera aventura? Lista. Lista. Pues a darle. A ver qué tal nos va. A ver. Echale, échale, güera. Agárrate. Acomódate. Me va a dar miedo. No pasa nada. Agárrate. Sujétate. Ay, Santa Cachucha. Ándale. Échale, pelado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Agárrate! 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 ¡Qué emoción! A ver, bájate para que te pase la cámara. Espera. ¿Estás agullando? No. ¿Seguro? Claro. Échate un brinco. Ahora camínale por allá. ¿Qué tal? Buenísimo. Toma, mejor. Agárrala. ¡Ay! ¡Qué emoción! ¿Qué? ¿Otra? ¡No! ¿Otra vez? ¡No! ¡Vamos! ¡De nuevo! ¡No! ¡Vamos! ¡Ahora tú súbetela! ¡Yanka! ¡Toma! ¡Vamos! ¡No seas collona! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Miren chicos, qué bonita vista desde aquí. ¡Wow! Desde aquí tenemos una vista bien, bien chida. ¿Qué tal? ¿Lista para la siguiente? Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Para la otra Agárrate Agárrate Sujétate Sujétate bien Lo logramos una vez más Que padrísimo Échale 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 Un besется Un beso Un beso Un beso No Yo vamos enfrentamos UnaLS una persona vista bien, bien, si se me gusta está bien, bien bonito, bonito wow y hola esta? esta? continuamos a darle pues a darle échale güera échale tu puedes ¿de dónde vienes? de México gracias gracias ándale ahí está ahí está el pelado ay 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 y después de esta loca aventura en los toboganes vamos a ir a la alberca con olas vamos vamos acompáñenos que nos acompañen güereber si vamos a hacerlo juntos que vayamos todos todos vamos como te la estas pasando ay genial no manches en el primero dije que se te pare el corazón y todo sentiste que se te paraba ay que no se te pare tu corazón no no manches ame yo esta bien divertido a poco no? si sentia que no iba a aguantar esta bien divertido aquí la verdad prueba superada eso tu muy bien una la 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 va a Nos subimos a todos los tobocanes, al principio Lupilú con muchísimo miedo. Sentía que me iba a dar un paro cardíaco. Pues ya nos vamos, la pagamos súper bien y es momento de ir a comer y hace hambre, ¿no? Ya. Y aparte ya se va a meter el sol, llevamos aquí horas, la verdad es que aquí se va el tiempo, horas y horas se pasan rapidísimo. Haces mucho ejercicio porque hay que subir, miren, a ver les voy a enseñar. Hay que subir unas escaleras enormes para poder echarte en los toboganes, en cualquier tobogán acá no se ven por los árboles, pero hay que subir y subir escaleras. Entonces la verdad es que sí se hace mucho ejercicio, pues ya nos dio hambre y aparte ya es tarde, ya se va a empezar a meter el sol, vamos a comer y de ahí yo creo que ya nos vamos al hotel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de Sati feliz cumpleaños pero se los vas a poner claro, en el blog está padrísimo en el blog blogging Edgar, tú junto al balcón para enseñar la tanga pronto van a ver la tanga en uno de los videos como no la banduki, rentamos un camión rentamos unos cuartos de hotel nos coordinamos nos venimos juntos de viaje aunque sea un viaje chiquito de fin de semana imagínense, todos juntos en la playita o en cualquier lugar así vacacionando no sé, piénsalo y armamos el baile suena bonito, ¿no? armamos el bailongo Magdys Pérez, hola mis niños gusto verlos, muchas felicidades gracias Graciela Couto, hola está hermoso ¿qué te digo? le hemos pasado incre, incre, incre ya verán, ya verán ya verán, ya verán todo lo que les estamos preparando para el canal de blog para el blogging ahí les vamos a subir todo lo que estamos haciendo les he estado compartiendo muchas, muchas cosas por las historias que hace ratito les conto entonces pues también la emoción de ver a mi amiga de que estuvimos platicando que nos dio unas noticias muy bonitas de su vida este pues se te va y la verdad es que también siento que cuando estás en un lugar tan hermoso y cuando la estás pasando tan pues tan bonito como que llega un momento en que se te va la onda ¿no? o sea como que te pierdes en el universo si ha tratado de grabar lo más que se ha podido y lo van a ver porque vamos a compartir todo, todo lo que hemos si, si les he estado grabando muchas cosas para el canal del blogging muchas, muchas cosas por ahí se las voy a compartir pero pero a lo que me refiero es que se te va el día en que no puedes estar tan conectado del teléfono porque van sucediendo tantas cosas ¿no? entonces Rocío Vega sí, mi Rita chido, chido Juan Lilianita Robert te olvidas de todo olvídate de todo menos de mí porque ni tú ni nadie arrancarán de tu alma los besos que te di los besos las caricias y tantas otras cosas que presenció la noche que te entregaste a mí órale qué románticos qué románticos uff miren les podría contar mil cosas pero la verdad es que lo van a ver en el blogging este en las historias la verdad es que están viendo gran parte de lo que está pasando cada día ¿qué les puedo decir? los detalles máximos la verdad que la historia completa se la van a a echar en el blogging les aseguro que uff estamos haciendo muchas grabaciones bien bonitas de todos los detalles que estamos viviendo aquí les van a encantar estamos visitando lugares hermosos este no 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 o sea estamos estamos al 100 porque queremos que este viaje lo vivan al 100 con nosotros desde esto Jamie Crieto Ruiz feliz cumple Medgarín que padre que te la pasaste padre un abrazo Dios te bendiga gracias Jamie un beso para mi bailarina exportada desde Europa ya la vieron en el cumpleaños de Lupilú bailando a todo lo que da ¿quiénes fueron mis bailarinas ese día? Jamie Crieto ¿quién más? a mí Sandra Sandra Arellano la guarita de Yanira Sari la guarita consentida Sandra Arellano mánalos un besote con trompa de pescado ay con gusto ahí te va sumero mole ahí te va sumerito mole olvídate de todo ahí si estoy bien trompudo pues te digo olvídate de todo menos de mí porque ni tú ni nadie arrancarán de tu alma los besos que te di los besos las caricias y tantas otras cosas que presenció la noche que te entregaste a mí y la canta quisiera darle un abrazo yo se lo doy por ti boni rey vente ternura pregúntenle ay ternura ternurisma eres bien tierna ay tenemos otra anécdota que contarles pregúntenle el pilu se va a ahogar hoy pero pero esas anécdotas anécdotas del viaje se las vamos a contar en una pijamada recuérdenme de contarles pero como es que se iba a ahogar lupina pero que creen que no pero es que miren graciela couto mayela bienvenida bien grandota martín ignacio bueno bueno ya nos vamos a despedir pero los voy a despedir con una vista bien espectacular los voy a llevar al balcón porque aquí tenemos una vista bien bonita ahora vedran ahora vedran miren nos vamos a despedir así va les late miren que cosa tan hermosa y ese sonido chicos nos tiene maravillado ese sonido tan hermoso yo sacaría la cama a la playa dice la churro ay la churro como siempre fue un placer haber estado con ustedes me dio mucho gusto hasta pronto nos vemos banduki eso lupilu especiales que sueñen bonito que sueñen no es que eso tú lo dices no te lo quiero ganar échale échale a mi no me gusta ser copi besos los amo hasta mañana que descansen que sueñen con los angelitos y que tengan unos sueños reparados chicos les dejamos muchos besos recuerden que los queremos muchísimo con todo el corazón nos vemos ahorita les voy a poner las historias que quedaron pendientes y pues seguimos en contacto nos vemos a ver si en la semanita nos volvemos a conectar para saludarlos ya saben que nos encanta ya saben que siempre es bien hermoso estar con ustedes puedes conectarnos saludarlos platicar nos encanta que no lo filo entonces les dejamos muchos besos sueñen bonito y no queremos que se pierdan nada de este viaje tengan sueños reparadores y recuerden que los queremos muchísimo con todo el corazón no no Gracias por ver el video.